Dos, uno, dale. Frena rasante, e izquierda seis, se cierra. Para derecha dos largas, se cierra. Para izquierda tres. Para derecha cinco, sigue a la izquierda. Cincuenta, derecha cuatro. Para izquierda cuatro, estrecha. Derecha seis, muy larga. Para no se ve izquierda dos largas, se cierra. Se abre seis, sobre rasante muy larga. Para derecha cinco largas, se abre. Para izquierda cinco, frena, sigue a la izquierda. Ciento cincuenta, rasante cincuenta, no se ve horquilla abierta. Izquierda, para derecha seis largas, cincuenta. Izquierda seis, sobre rasante, para derecha seis. Sigue a la izquierda, ochenta, no se ve horquilla abierta derecha, ochenta. Izquierda seis, larga, ochenta. Frena, derecha seis, sobre rasante muy larga. Se cierra tres, se cierra. Se abre para derecha cinco, pronto sobre rasante. Cincuenta, ojo izquierda cinco, sobre bache en rasante. Para derecha cinco largas, se cierra cuatro. Para no se ve izquierda dos largas, se cierra. Cincuenta, sigue al centro, sobre rasante. Para izquierda cuatro largas, se abre. Seis, para ojo derecha cuatro, muy largas. Se cierra sobre rasante, se cierra. Tres, para izquierda tres, sobre rasante larga. Se abre cincuenta. No se ve horquilla abierta. Izquierda, para derecha cuatro larga. E izquierda cinco largas, se cierra. Para no se ve horquilla derecha, se abre. Sigue a la izquierda, treinta. Derecha cuatro. Para izquierda tres, larga. Para derecha tres, larga. Para izquierda cuatro. Y frena derecha cinco. Para no se ve horquilla abierta, izquierda. Se abre larga, treinta. Derecha tres, larga, sobre rasante. Para izquierda tres, larga. Se cierra. Para derecha tres, larga. Se cierra. Para frena, izquierda cuatro, larga. Para no se ve horquilla abierta, derecha. Para izquierda cinco, sobre rasante larga. Se cierra dos. Para derecha cinco. E izquierda cinco, muy larga, sobre rasante. Y frena izquierda cuatro, derecha uno larga. Para izquierda uno, larga. Se abre. Para derecha seis, cien. Derecha cuatro, larga. Se abre sobre rasante. Ojo, se cierra. Derecha dos, para izquierda uno. Se cierra. Se cierra larga. Se abre sobre rasante. Para derecha cuatro, larga. Para izquierda tres. Para derecha dos, larga. Se cierra. Para izquierda dos. Sigue a la derecha. Ciento veinte. Derecha cuatro. Y paramos. Bien hecho.